Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mi me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirándole sus ojitos sabrán quién es Para ella no existe pena ni desesperar Cariño que a mi me quiere con mucho amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Cuando amor le doy Este cantar Ay, qué dichoso soy Con ella estoy feliz Con ella estoy feliz